Esta enorme rama de árbol se le incrustó desde la mejilla izquierda hacia la nuca. Un terrible accidente le ocurrió a Virgilio Quispe Huacas, mientras conducía su moto furgón, y se despistó en la vía, cayendo y quedando malherido. Dice que ha estado regresando de almorzar, porque él trabaja. Ha estado regresando de almorzar y ha perdido el equilibrio de la carguera y se ha dado dos volantines, dice, y ahí es donde él se ha metido el palo. Es un palo bien grande. Debido al grave estado de salud en el que se encontraba, sus familiares lo quisieron llevar al hospital de Jaén. Allí tuvo que esperar hasta ocho horas para ser intervenido quirúrgicamente. Es una desesperación porque desde la una de la tarde lo tienen en este hospital y para mí es una negligencia. Me he comunicado con especialistas en Chiclayo, me he comunicado con un cirujano maxilofacial de cabeza y cuello y me acaba de decir que esto es una emergencia y es algo erróneo de que lo estén rechazando. Regional jamás se va a rechazar una emergencia. La familia en su desesperación tuvo que pedir que sea trasladado a otro centro médico, pues su vida corría peligro. Me está comentando que se le podríamos llevar ya mismo, se podría firmar un retiro voluntario, pero necesitamos el apoyo también de la ambulancia, ¿no? Y especialistas como licenciadas en enfermería para que puedan calmar el dolor, porque el paciente, yo me he comunicado con él, ¿no? Y siente dolor en el cerebro. Tras una larga espera, fue intervenido al promediar las ocho y media de la noche. Luego de una hora de operación, le retiraron la rama del árbol. Virgilio Quispe Huacas se quedará internado 10 días en el Hospital General de Jaén para su recuperación.